¡Suscríbete al canal! 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 Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga, amor, a este lugar. Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti. Tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Hoy te adoramos, hoy te cantamos. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga, amor, a este lugar. Padre nuestro eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra, como lo es en el cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo, nos rendimos ante ti, como en el cielo, Al decir tu voluntad haremos en la tierra, como en el cielo, ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. ¡Y vamos a saltar! Entraré por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, y diré grandes cosas ha hecho el Señor. Arden nuestros corazones, por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Levante sus manos. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Arden nuestros corazones, por levantar el nombre de Cristo, rendiremos nuestras vidas en adoración. Todos juntos. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Padre te adoramos, Cristo te exaltamos, tú eres digno de gloria y majestad. Diga conmigo. Solo hay uno. Solo hay digno. Que es digno. Que es digno. Jesucristo. Jesucristo. Digno de gloria. ¡Fuerte! Solo hay uno, que es digno, Jesucristo, digno de gloria Digno de gloria, digno de gloria, digno de gloria Padre te adoramos, Cristo te adoramos Tú eres digno de gloria, digno de gloria Arriba Padre te adoramos, Cristo te adoramos Tú eres digno de gloria y majestad Solo hay uno, que es digno, Jesucristo, digno de gloria A ver cuantos son libres en esta noche Vamos a saltar con tu lúpido Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí Anhelamos ver tu gloria, Señor, abrennos los cielos hoy Resplandece Dios tu rostro en mí, que tu obra sea vive hoy Hazla a conocer a esta generación que hoy clama a ti. ¡Digo! ¡Avíbanos! Con tu gloria, con tu poder. ¡Avíbanos! Con tu fuego, con tu verdad. ¡Avíbanos! Con tu gloria, con tu poder. ¡Avíbanos! ¡Señor! Este es mi clamor, es mi oración, que tu fuego hoy descienda aquí. Anhelamos ver tu gloria, Señor. ¡Avíbanos! 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 ¡Con tu gloria, con tu poder! ¡Avíbanos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Avíbanos! 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 Soy feliz, él vive en mí Puedo danzar y celebrar Soy feliz, él vive en mí Puedo danzar y celebrar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a parar Soy feliz en Cristo Me salvó, me perdonó Estoy completo en Cristo Él vive en mí, no vuelvo a parar Soltando, soltando, soltando Él vive en mí Él vive en mí Soltando, 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 soltando Él vive en mí Oh, 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 oh Alguien puede indicar mi fuerza Vengan todos, adoremos con gran alegría a nuestro Señor Todos juntos Todos juntos Levantando en alto El poderoso El poderoso nombre de Jesús El cielo canta hoy La tierra La tierra grita hoy Jesús Un grito Un grito de fluido Vengan todos, adoremos Con gran alegría a nuestro Señor Con gran alegría a nuestro Señor Unidos 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 Andorados A nuestro Salvador y Rey Radio Cuando adoramos Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte Los cielos se estremecen, tiembla la tierra al adorarte Al adorarte en todos unidos adorando a nuestro Salvador y Rey Tierra, la tierra cuando adoramos el poderoso nombre de Jesús Al adorarte en todos unidos adorarte Al adorarte en todos unidos adorarte Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste Con tu poder me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento tú lo quitaste, me eriste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación, agradecido por tu salvación Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré Agradecido tanto esta canción Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto ¡Oh! ¡Todos arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Alguien puede soltar! ¡Abrido! 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 ¡Agradecido! Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto ¡Agradecido por tu gran amor! ¡Agradecido por tu salvación! ¡Agradecido por tu libertad! Por eso canto, por eso canto ¡Oh! ¡Oh! ¡Agradecido! ¡Oh! ¿Alguien puede gritar con fúbile? Vendeciré tu nombre, oh Dios En medio de la congregación Te cantaré, te exaltaré Tu nombre, oh Dios Como yo, en medio de tu pueblo Yo te cantaré Oh Señor, tú conoces bien Lo profundo de mi corazón Y el anhelo que hay dentro de mí Es poder adorarte Señor Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti Te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti Te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Tú eres Dios Ahora grito Ahora grito Vendeciré Tu nombre, oh Dios En medio de la congregación Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Tu nombre, oh Dios En medio de tu pueblo Yo te cantaré Te cantaré El anhelo que hay dentro de mí Es poder adorarte Señor Eres Dios Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti Te adoro Te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Sobre todo Eres Dios, eres Rey, mi Señor Eres Dios, te adoro a ti Te adoro Todos verán y sabrán que eres tu Señor Señor Sobre todo Tú eres Dios Eres Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Tú eres mi Dios Vamos a la mano con tu Dios Alguien puede gritar con tu gloria Tú eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios ¡El río de Dios está aquí! Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará ¡Alguien está listo! ¡Todo canso! Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios Río Grito Ríos de vida están brotando en mi interior Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí Es el río del Señor que nace de su corazón Nunca se secará, esta ciudad se alegrará Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios ¡Arriba! Yo danzo en el río, yo danzo en el río En el río de Dios, en el río de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Todos, todos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Listo! ¡Un, dos, tres! Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Listo! Yo danzo en el río, yo danzo en el río Yo danzo en el río, yo danzo en el río Yo danzo en el río, en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Yo danzo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí Todos, todos Hay vida en el río de Dios Hay gozo en el río de Dios Soy libre, libre, el río de Dios está aquí ¡Grito! ¡Grito! ¡El río de Dios! ¡El río de Dios! Soy libre, libre, el río de Dios ¡Oh! ¿Quién es el Rey de la Gloria? Yo para Dios seré el Señor El victorioso y gran Señor Yo para Dios seré el Señor Mi refugio y mi salvación El que abrirá los cielos a mí Rey de reyes, Señor de señores Quién fue, quién es y quién ha de venir Jehová de los ejércitos Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Quién fue, quién es y quién ha de venir Jehová de los ejércitos ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová de los ejércitos El victorioso y gran Señor Jehová de los ejércitos Mi refugio y mi salvación Jehová de los ejércitos El que abrirá los cielos a mí Jehová de los ejércitos Mi Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Quién fue, quién es y quién ha de venir Jehová de los ejércitos Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Quién fue, quién es y quién ha de venir Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Como gritan los ángeles Tú me das, Rey de reyes, Señor de señores Jehová de los ejércitos Rey de reyes, Señor de señores Rey de reyes, Señor de señores Quién fue, quién es Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Un grito de gozo Jehová de los ejércitos Hoy no está la gente más feliz de toda la tierra Somos tus hijos Somos tu creación Venimos a adorarte a Dios Somos tu iglesia Somos tu promesa Venimos a exaltarte a Dios El más importante eres tú El más anhelado eres tú Y Cristo, mi Rey, mi Señor Y desciende aquí Ven, desciende Ven, desciende Con tu pueblo, Señor Ven y danza Ven y danza Con tus hijos, Señor Ese es tu lugar Alguien le da la bienvenida al Rey Somos tus hijos Somos tu creación Venimos a adorarte a Dios Levante sus manos esa noche Y dígalo Somos tu iglesia Somos tu promesa Venimos a exaltarte a Dios Y México dice El más importante eres tú El más importante eres tú El más anhelado eres tú Y Cristo, mi Rey, mi Señor Y desciende aquí Ven, desciende Ven, desciende Con tu pueblo, Señor Ven y danza Ven y danza En medio de tu alabanza Este es tu lugar Ven, 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 ven Ven, desciende Ven, 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 desciende Ven, ven, ven y danza Ven, ven, ven y danza ¡Y lo fuerte! Ven, 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 desciende Ven, 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 desciende Ven, ven, ven y danzai Y lo más fuerte es Ven, 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 desciende Ven, 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 desciende ¡Vamos fuerte! Ven, ven, ven y danzai ¡Vamos a danzar con Cristo! Ven y asciende, ven y asciende con tu pueblo Señor Ven y danza, ven y danza con tu siglo Señor Ven y asciende, ven y asciende con tu iglesia Señor Ven y danza, ven y danza en medio de tu alabanza este es tu lugar Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre Glorificamos tu nombre, el nombre de Cristo Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre Glorificamos tu nombre, el nombre de Cristo Cantando, cantando, celebraré cantando, cantando Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre Gritando, gritando, celebraré Gritando, gritando, cantando, 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 cantando Adoramos tu nombre, Señor Adoramos tu nombre, exaltamos tu nombre Glorificamos tu nombre, glorificamos tu nombre El nombre de Cristo Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Cantando, 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 cantando Adoramos tu nombre Señor Gritando, gritando Celebraré, gritando, gritando Celebraré, gritando, gritando Adoramos tu nombre Señor Cantando, cantando Celebraré, cantando, cantando Celebraré, cantando, cantando Adoramos tu nombre Señor Saltando, saltando Celebraré, saltando, saltando Celebraré, saltando, saltando Adoramos tu nombre Señor Gritando, gritando Celebraré, gritando, gritando Celebraré, gritando, gritando Adoramos tu nombre Señor ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un grito de la historia! ¡Un, dos, tres, cinco! 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 Poderoso, invencible, admirable ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! ¡Un, dos, tres, cinco! Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios Rey de Reyes Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás You are mighty, never ending You are holy, you are powerful King of all kings, incomparable You are wonderful, you are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus You are so amazing God, you are almighty, stronger You are so amazing Darkness, you defeated Jesus We lift you high Oh, oh, oh Increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Solo tú, solo tú Tú eres increíble, todo poderoso, grande Eres increíble Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo Eres increíble Todo poderoso, grande Eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo exaltado estás Oh, 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 oh Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, increíble Mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios, solo tú, solo tú Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean dadas Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean para ti Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adonación Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para mí Grande, fuerte, es nuestro Dios 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 ¡Gracias!